Seguí a una fresca, me imagina, me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La mire con Juana, con esa carita de tu agua, ella miró, ¿qué le pasó? Ella se contió con una sonrisa, tengo que bailar con esa millonita La mire, soñada de seguida, se caía la revista, y cuando llegué, lo pegó el tiburón Ahí está, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón Ahí estaba, ahí estaba se la llevó el tiburón y el tiburón No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue Ojo, conf unemployment, encontré con una chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, cortegamos bebidas y conversamos Ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quede el anillo Si no se lo metí en el poesito, indescarado y me dijo